Mi nombre es Rennie Jackson, yo soy el rey de los payasos negros de la isla de Clown Town y esta noche para mi es un gran gusto estar junto a todos ustedes vamos a presentar a un montón de personas importantísimas para hablar del festival de cine de horror macabro, right? y ustedes se van a preguntar que hace un payaso frente a ustedes, los periodistas tan serios del cine de hoy, right? darnos pesadillas vas a tener pesadillas baby, eso que no me has visto en bikini no, yo en serio, estamos muy contentos, son 11 años del festival macabro y bueno, se van a preguntar que hago yo el día de acá, damas y caballeros, bueno yo estoy muy preocupado porque el 2012 es el año del amanecer galáctico, el apocalipsis, la destrucción y además de todo ganar a los pendejos del PRI, right? ok, estoy molesto por eso estoy en desacuerdo con ese comentario ¿cómo dices baby? estoy en desacuerdo con ese comentario ¿estás en desacuerdo? mal gusto sí, no te preocupes, el mal gusto te va y me va, right? ok la cosa es que el día de hoy habrá una serie de actividades porque empieza el festival macabro y a mí, junto con la banda de los payasos negros nos va a tocar hacer una serie de conciertos y de actividades paralelas de las cuales hablaremos mucho porque el fin del mundo se acerca y los tres días de absoluta oscuridad van a reinar ¿no? y el horror es importante para nosotros en campo dejando de hablar de todas estas tonterías y porque el compañero habla del mal gusto que tenemos nada más de eso señoras y señoras cállate por favor ¿quieres que me calle? no me voy a callar no, a este le estoy diciendo ah, mira ok, vamos y caballeros yense, yense y vamos a hacer las cosas lindas quisiera pedir en esta mesa al señor Raúl Hernández el coordinador del Centro Cultural Carranza un fuerte aplauso también voy a pedir la presencia del señor Juan Alberto López del circuito de los festivales por las manos hola, hola, baby vamos a dar la presencia de Jimena Peruno jefa de programación de la FIMO de Calera Unada la bienvenida ahora buscamos la presencia de Edna Campos la directora del festival Edna Campos la presencia de David Michan director de SINC la presencia de Leopoldo Laborde también dirección director de SINC bueno, somos todos los que estamos somos todos los que estamos right bueno, damas y caballeros aquí las personas que van a hacer la conferencia de prensa yo me siento y me cae un momento gracias gracias a todos ustedes por la mandala rey y bueno el próximo el marcado será en otro país definitivamente el año pasado tuvo problemas con migración vamos a tener problemas soy payaso no importa soy payaso digno y apolítico ve bueno pasamos ya a la parte seria de la conferencia si me escuchan si no si si claro bueno pues primero que nada les agradezco mucho su presencia estoy muy contenta de volverlos a ver aquí para presentar lo que será la ocea edición del festival voy a hacer un comentario personal por cuestión de que este lugar bueno nunca habíamos estado aquí en el cine pero para mi es un lugar especial porque yo cuando este lugar en el cine media época cuando era niña vi en un de estos cuando pasaban películas clásicas o ya ahora si que en repetición yo vi aquí la das de los vampiros de Roman Polansi y la verdad es que fue una una de las de las películas que me marcó para toda la vida y que de alguna manera tiene la culpa de que el festival macabro exista y bueno pasando ya de las anécdotas personales pues bueno como ya mencionaba Remy Jackson como podrán ver en toda la publicidad que hemos hecho este festival de estancia de la visión está dedicada al fin del mundo ya sabemos que no somos los más gentiles al respecto pensamos que nadie es más elevada a un film pero creo que no fue así ¿verdad? bueno el fin del mundo pero bueno lo que queremos mostrar por lo que me gusta por la nación es pues la clásica visión del horror y la ciencia de la visión de los años cincuenta vamos a tener algunas películas de los años cincuenta y también vamos a tener pues algunas películas también de los derrumes del derrumbe de los universos personales creo que también eso es muy interesante vamos a tener películas de zombies por supuesto vamos a tener películas de invasiones extraterrestres pero también vamos a ver las cuestiones de la muerte y vamos a reflexionar sobre ellas a través de algunas de las películas que están programadas también decir lo que es la autodestrucción del ser humano y bueno agradezco a Melónica Ortiz que es la directora de difusión y programación de la Ciencia Técnica Nacional que ya pudo llegar a pesar del tráfico propio de fin del mundo y bueno les quiero asociar que por segunda ocasión tendremos la competencia internacional de largometraje de horror tendremos también la competencia de corto mexicano y de corto internacional entonces bueno aquí tenemos el premio de este año este es el premio que se va a llevar la mejor película de este año los que vieron el premio del año pasado es que tiene una pequeña variación que ahora son los esqueletes que son parte de la imagen de este año y bueno pues quiero darle la palabra ya que quiero darle la palabra a Verónica agradeciéndole una vez más su presencia y agradeciendo por supuesto a la Cienciente Nacional que sea por décima ocasión consecutiva la casa de Chiflán Macabro muchas gracias ya que Erna me disculpa por la tarde pero bueno aquí estamos celebrando esta conferencia de prensa y celebrando que tendremos una edición más de Macabro la verdad es que en la Cienciente estamos muy contentos de que a pesar de que estamos en renovación de que la Cienciente en la sede de Coyoacán está cerrada los festivales aceptaron pues tomar tomar parte de esta nueva forma que son las desalternas de esta nueva forma de mostrar la programación para nosotros está muy importante contar con ellos contar con esta alianza y abrir un espacio para que esta pues tuvieran como la vida que la Cienciente necesita ahora que está cerrada el público no se desalentar pensando que ahora los festivales estarían pensando en el bloque y nuestra programación también entonces en primera duda las gracias a Ena y al Festival Macabro por aceptar estar incluidos e integrados en esta nueva programación de la Cienciente de la Cienciente por otro lado felicitarlos y alentarlos a que sigan adelante los festivales creo que son los formatos y las plataformas más difíciles de sostener para proyectar cine tienen una misión importantísima que es la de generar nuevos públicos en el caso del Festival Macabro y de los festivales que tienen como un perfil y una vocación completamente definida con mayor razón pues se celebra que sigan existiendo porque porque le dan un espacio al público que es fiel y que y que sigue con mucho con mucha atención el cine del género entonces bueno pues felicitarlos también y no me extiendo más sencillamente decir que cuentan por el apoyo de Cineteca que estaremos siendo seres con el cine Lido y con la biblioteca las consejos y que bueno pues esperamos que el público no se pierda todas las actividades que el festival en esta ocasión tiene para ofrecerlos muchísimas gracias gracias esto es esto es en conjunto con el festival de cine de Rodríguez que se lleva en Aguas Calientes y se llama Postmortem decidimos hacer este homenaje a la Catrina a través de una pasadella hicimos una convocatoria a varios diseñadores de moda entre los cuales bueno voy a mencionar sus nombres son Francisco Laura Álvarez Mauro Gagún Efraín Torner Arturo Chávez José Luis González Lidia Larín Paulina López y Rocío Valencia quienes bueno son gente muy reconocida en el medio de la moda en México y parte del extranjero y bueno muy amablemente accedieron a crear un vestuario específico para una catena se les dio toda la libertad creativa y bueno esto lo vamos a ver en la inauguración previo a la película inaugural será este vestido que va a ser también muy 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 especial porque no va a ser un vestido de modas como bueno muchos podemos ver normalmente en la televisión también bueno parte de este proyecto se unió la artista del maquillaje portarlo patrán quien va a maquillar específicamente a cada una de estas catrinas quiero mencionar que las catrinas no van a ser modelos profesionales son gente convocada por marcarlo y son nuestros fans los que colaboraron para hacer estas catrinas posteriormente a esto vamos a tener la proyección de la película inaugural que es la película fase 7 una película argentina del director Nicolás Volva y que ha formado parte de la programación de festivales como Fantasia en 2011 y ganadora del guión en el festival de CIFES en 2010 y bueno hago una pausa porque también quiero darle la palabra ahora a biblioteca se enorgullece una vez más de tener de ser sede de marcarlo en esta ocasión somos sede en la sala de la Universidad y del cinematógrafo del Choco el cinematógrafo hace un momento estábamos comentando que el cinematógrafo del Choco pues se puede decir que es como su papá del festival ahí empezó a exhibirse con el cine Francia y llevamos 11 años proyectando marcarlo nos da muchísimo gusto porque además siempre ha sido una experiencia muy muy buena sobre todo en cinematógrafo en el centro cultural ha habido algunas presentaciones pero en el Choco es un bonito y esperemos que siga siendo su luchón y y si nos da mucho gusto porque además un poco en relación a lo mismo que comentaba Verónica es que la vez como este que es tan específico va a un público dirigido pues es otra otra historia y además pues ha sido también el precursor de otros festivales de género entonces bueno pues no nos queda más que felicitarse Fernando por tus 11 años y que podamos tener muchos más que no sea realmente el fin del mundo entonces gracias y están todos invitados a asistir a la intercambio gracias Jimena bueno también quiero mencionarles que esto de las Catrinas será un concurso un concurso donde el público decidirá cuál es el festival que más le gusta y bueno el día de la premiación del festival que será el 25 de agosto la noche del 25 de agosto ese día también daremos un premio al diseñador ganador de este vestuario la votación se va a abrir a partir del 17 de agosto un día posterior de la inauguración y esto se hará a través de las redes sociales y de la página de 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 ahora voy a mencionar también las películas que forman la selección oficial de la voluntad las citas que competirán este año son crowd de polchaina de australia del 2011 ser crowd de todos freeman de estados unidos del 2012 de de alemania del 2010 diferente de nosotros de brandon relucio e iván saltarriaga de filipinas 2011 estados agregados de estados unidos 2012 malditos sean que sería en ruña y podría importe de argentina del 2011 negro ucraniano cero de paulo vizcaya filo de brasil del 2012 la noche de chupacabras de rodrigo de brasil de 2011 reacciones adversas de méxico de 2011 acompañándonos el director de esta película de guatemala 2011 y un poco un poco zombie de canada 2012 y bueno aprovecho esto justamente para hacerle la palabra a david y nos platique un poco de lo que vamos a ver con reacciones de la noche bueno gracias etna gracias por la invitación este proyecto es un lagometraje de 74 minutos es mi tesis del ccc en realidad lo que sucede en el ccc es para graduarse le exigen a uno que haga un fotometraje yo decidí empujar un poquito más y llevar a hacer un lagometraje y fue lo que esto lo he presentado se filmó en super 16 se hizo en solo 15 días y bueno el presupuesto también fue un presupuesto muy bajo fueron cerca de 600 mil pesos que la verdad para una película pues mexicana estamos hablando que es bastante bajo o sea una película ahorita está en promedio 19 20 millones una película que se estrena comercial y pues bueno la respuesta ha sido muy favorable hacia este proyecto estrenamos en Guadalajara que nos fue muy bien también fuimos a Guanajuato y pues bueno ahora estamos aquí estamos muy contentos y bueno la película trata acerca de un joven que tiene una depresión muy fuerte y pues bueno es medicado con antidepresivos pero esto en vez de ayudarlo lo así que lo empujan a empezar a confundir la realidad con la sección con su fantasía ¿no? entonces pues bueno ya la verán ustedes me dirán a ver qué les parece y bueno no sé ¿qué más? Gracias hay una verdad si así es también te vas a ver algunas de las proyecciones para platicar con el señor bien la 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 selección de corpometraje nacional está composta de 19 cotos son tantas escuelas así como independientes en la competencia de corpometraje internacional tendremos 24 puertos y bueno estos disfrutarán los premios Macabro de Jalen y Macabro de Onix respectivamente el jurado de las tres competencias estará formado por en el caso de el argumentaje el crítico Gustavo García el crítico Ernesto de Márquez y el liderasta Fabián Castro el jurado de corpometraje nacional le integrarán los directores del festival Aurora y Post Morte Alejandro Montes y el crítico Miguel respectivamente y el crítico Javier Juan el jurado de corpometraje internacional lo compone la investigadora Reina Jiménez Aleo el gestor cultural Raúl Ocangüen y el crítico de cine y elista Mario Céter pasamos ahora a lo que sea el México macabro aprovechando que también está con nosotros Leopoldo Laborde pues bueno queremos anunciar que Leopoldo Laborde mejor con nuestro comunario Puchy es el director de la película El Reverso una película que es un homenaje así de llano y bueno que es una película miércita ¿no? Olo entonces quiero invitar por la película así que un poco sobre él Bueno primero muchísimas gracias por la invitación de conocer el trabajo de Jiménez de Raúl del Centro Cultural Caravanza que tiene historia bien fuerte esa fue mi escuela de cine el otro ha sido Gustavo Caravanza pero este pues ahí nada más mi es campeón de Raúl Tron Mateus y o sea si con eso no queda uno marcado para necesitar la película no se confía pues la película del regreso es regreso es una sorpresa que esté en la ciudad de Acabo y es también un orgullo que pueda presentarse aquí porque formó parte de un proyecto rarísimo en donde contactaron a a a a a a a a otro de esta empresa que hace distinto y este para hacer una serie de videojones de películas para televisión con el formato de videojones entonces entonces yo dijiste ¿cuánto daño? entonces me recuerdo un poquito lo que hacía el maestro Rafael Barrión cuando cuando lo contrata a ver Salazar la cinematográfica Alza entonces se puede explicar por qué en un año 5 o 6 películas estamos hablando de los años 60 y entonces se le hicieron unas películas terribes pero salían grandes hoy el cine de esa me recuerdo la mejor película de terror del cine mexicano que es matrizón de la corona que la dirige Barrión dos monjes que no pasa en el momento entran aparte esas no las consideraría los de terror esos son ejercicios cinematográficos que entran en otro nivel no porque el terror sea un subgénero pero eran ejercicios más experimentales más estacionistas dos monjes aquí le dicen a Roberto necesitamos dos películas de acción dos películas de comedia una erótica y otra de temas diferentes y dije pues las de acción no cuando yo creo que está para hacer otro no Maxime se están esperando volteretas a la Michael May no sé explosiones y todo entonces le dije pues mejor nos hacemos dos eróticas hacemos una de telenovela es lana una de comedia y nada para eso te piden que sea cine latino internacional entonces espero que alguien se lo pueda explicar que esto creo que si nos basamos un poco en los doblajes que se hacen las películas en donde maldita sea tonto no se utiliza ningún lenguaje muy que cualquiera se lea en español yo creo que por ahí va la cosa pero de repente me tocaba como va a ser una comedia y donde nuestras riquezas de albures nuestras riquezas culturales no está como para nada no encajaban y si hacemos una de terror entonces aplaudo el trabajo de David porque quiero subrayar que hacer una película de 15 días con el presupuesto que él hace por favor no se ven con la pinta no necesariamente eso se merma en el trabajo el resultado que el trabajo de pantalla no es una película he visto los cortos un trabajo muy dedicado muy bien hecho para las carencias de producción que pueda haber y perdón pero estoy agregando de la mía de 14 días no son menos de lado pero este el punto es que nos divertimos muchísimo y yo para entrar postos para que yo pudiera ser fotógrafo músico o este guionista y todo entonces puse este seudónimos entonces el seudónimo del editor se llama Jordan Figueroa por ejemplo Jordan Figueroa es un editor que lo admiro mucho el editor de Ricky Scott en primera etapa estoy jugando fotógrafo y Figueroa es la Figueroa el editor es Terry Savage Terry Rawlings el editor también de Ricky Scott y Carlos Savage y el director Dario Fulci entonces solamente los que estamos empapados del llano podemos entender que la película iba por ese lado entonces nos inspiramos un poquito bastante en este cine llano que era debajo de su puesto era historia de nombres que eran muy brillantes pero el ejercicio la realización de algo muy interesante la música la foto por ahí nos seguimos un poquito con este trabajo de regreso la película mezcla de género de slasher teen horror asesinos seriales fantasmas de casas empujadas la verdad es que no es no para mucho pero era un ejercicio de terror que era lo que francamente nos interesaba más a nosotros jugar con este género tan padre que es el terror que te permite jugar con la forma con la foto la edición la música eso es lo que nos interesaba a nosotros para finalizar todo esto que les cuento la película nunca se pasó en el canal porque en el canal todo la película nunca nos la apagaron se quedó en el cajón entonces Edna Campos en su buena labor de ratón de cineteca por así decirlo supo no sé cómo se enteraron realmente de la existencia de la película agradezco que hayas sacado del cajón la película y lo único que quiero sufrir a veces es que puedo estar presente durante la producción del miocentro de su lugar de la rosa me encantaría compartir con la gente lo que significa para mí el cine de Luciano Carranza esta experiencia de poder presentar un trabajo que yo jamás en sueños me hubiera imaginado como tú estar en el cine de la época pero jamás mi maquillado está en el cine de los cristianos que avanza con un trabajo por eso mismo agradezco al mañarro gracias a ustedes por escuchar todo esto bueno vamos a pasar ahora les había mencionado al principio sobre películas que hablaban de la muerte este año se tuvieron dos documentales muy interesantes al respecto uno es Lady Van es una película canadiense realizada por Eduardo Educateo Jesús el director mexicano radicado en Canadá él va a estar aquí también en México presentando este documental sobre lo que es el negocio funerario en Canadá sobre la visión de la muerte en Canadá sobre cómo vive la gente que se dedica a eso y por otro lado y por otro lado tenemos una película que también es un documental y que bueno es una película de pulpo al respecto y que bueno se llama el embarcenador y creo que el nombre lo dice como efectivamente habla de un embarcenador en Colombia y bueno pues la visión es completamente distinta y en un espacio con el hecho un documental por este año también tengo la oportunidad de haber hecho muchas alianzas con muchos festivales y la verdad también me siento muy contenta de tener la programación de varios de ellos dentro de Macabre en el caso de Aurora la muestra de Cine de Aurora de Guanajuato presenta un documental sobre Lovecraft tenemos también presencia de Cinema Zombie de Colombia con quien ya hemos hecho una gran alianza ya a lo largo de estos años ya hemos presentado películas colombianas y en esta ocasión presentaremos más en el corto de Colombia también tenemos presencia de festivales que no son de género y en este caso tenemos también el Correo Fest que es un festival de cine y animación muy interesante que se realiza en Querétaro y bueno presentaremos de ellos un programa de cortometraje de animación con el tema del horror por supuesto y finalmente tenemos la presencia también de Big Seguico del Festival de la Universidad Sexual que va a presentar una película que se llama Soy una Fantasma una película que es muy pues habla un poco de la cuestión de la diferencia a través del clave del terror tenemos también películas extremas una película que se llama Diablo son películas que no existen en México y es muy importante que será la película que se realiza en el festival de Derek Franson de Canadá tenemos una comedia de horror serie Z que se llama Monster Road lucha de monstruos que bueno en esta película vamos a ver a los monstruos clásicos del cine de terror en una competencia de lucha libre y bueno también tenemos una película que es la continuación de una que es muy controversial que bueno hizo mucho en los festivales de cine de género que fue el Cintiés Humano nosotros tendremos el Cintiés Humano 2 también bueno bueno para apurar un poco ya lo que falta de comentarles vamos a tener también una función musicalizada con unos chicos muy interesantes que se llaman X-Tenés en un tren y van a presentar Las manos de un hombre esto va a ser en el Centro Cultural Carranza de hecho ya la era la primera de aquí en Cineteca y la verdad es una propuesta muy interesante la que tienen y bueno con esto también nosotros damos continuidad a lo que ya hemos hecho en otros años de presentar una película clásica del cine mudo con música en mismo y bueno aprovecho precisamente que lo del Centro Cultural Carranza para dar la palabra a Raúl Hernández con quien trabajaremos por primera vez pero bueno está abierto la puerta del Centro Cultural Carranza de una forma extraña buenos días a todos el Centro Cultural Carranza tiene muy poco de haberse posicionado como tal ahí en medio Leopoldo dice exactamente bien antes era el cine de Luciano Carranza que fue contado más o menos por ahí en los años 70 es decir ya tiene mucho camino al lado hemos tratado de que este lugar tenga el mismo estilo que tenía antes pues sonamos otra parte anexa que son la de talleres pero creo que fue fundamental conservar el cine es que sigue teniendo un cupo antes era de 1200 hoy día tiene un cupo de 1000 y sigue teniendo una talla de 10 por 15 y creo que la fundamental es que siguieramos teniendo este lugar dentro de la democracia de Luciano Carranza y bueno en este año y medio hemos tratado más bien nos hemos ocupado de incluir todos aquellos proyectos alternativos que siguen en otro en el instituto comercial en este lugar no tengan y todos aquellos artistas que quieran exhibir y proyectar lo que no han en otras salas son bien vendidos a este espacio y bueno tenemos también orgullosos no solamente de todas las películas que les han salido sino de la inauguración y realmente creo que lo van a pasar genial este día el día 16 a partir de las 6 de la tarde y bueno para que puedan ubicarnos dentro del BF si pueden entrar a nuestro Facebook que es el de la carrera para ubicar ahí va a estar un mapa donde ustedes pueden llegar tenemos cerca el metro Magdalena Michuca el metro Botezuma y el metro País Armando Tereza de Mier tenemos un teléfono que es el 57 64 1771 donde toda la gente habla para ver de qué manera pueden llegar a volar y bueno creo que es un buen inicio nuestro primer año combatado realmente salió eso y bueno muchas gracias y bueno aquí también tenemos muchos amigos que conozco el año y me acuerdo que hoy en que agradeces al señor ministro Carlos muchas gracias este año tenemos varios invitados especiales tanto del México como del extranjero bueno del México ya han visto ya con nosotros también y pero bueno del extranjero el director de Estados Heteros de Play le vendrá a presentar su película de Rich Moller el director de Pequenos Monstros una película muy interesante que tendrá también en estreno Nick Gaglia el director que también está en competencia y bueno también tendremos a Emilio presentando Pastorella en Macar también vamos voy a hablarles un poco de las actividades especiales aparte de de todas las funciones cinematográficas vamos a realizar en conjunto con el CCC y el foro de cine un coloquio de distribución y producción de cine de horror fantástico en latinamérica esto se llevará a cabo el 21 y el 22 de agosto en el CCC también por hacer visto en por internet en el foro del cine en punto com punto mx que es la dirección y bueno tenemos participantes tanto de México como de latinoamérica la verdad es que es muy interesante la forma como la hemos ya que varios de los participantes no están en México y van ir a internet creo que esto es lo que viene de particular que bueno vamos a estar tanto de forma presencial como de forma virtual repito esto será el 21 y el 22 de agosto vemos como ejemplo la la exhibición de las películas la casa muda agradezco mucho a esta casa que me dio la oportunidad de poder exhibirla de esta forma y somos lo que hay la la participación en el coloquio tendremos también por supuesto la que ya se convierte en la tradicional exhibición del pantheón este año vamos a dedicar la función del pantheón a bram stalker esa es otra que me indican este año en la universidad de bram stalker si no vamos a exhibir una película que no es tan del dominio público que es Blood por Dracula la película de Paul Morrissey que fue producida por Andy Gordon y bueno vamos a tener dos funciones en la otra nos tenemos esta película clásica que es invasores de cuerpos de Don Sino las dos funciones por supuesto son gratuitas y bueno la verdad es que va a ser un evento muy interesante que se lleva a cabo gracias a la distribución por supuesto de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Instituto Federal de la Delegación Pautemo y por supuesto del Museo Pancol de San Fernando y bueno aprovecho para dar la palabra a Juan André Buenas Buenas tardes a todos primero es muy importante para nosotros decir que el Gobierno de la Ciudad se suma por supuesto a la distribución como lo ha hecho en las ediciones anteriores afortunadamente para la CINETECA y para nosotros gracias a estas no hacer o hacer esas que están utilizando el festival se ha descentralizado muchísimo el festival va por toda la ciudad sin necesidad de que nosotros como circuitos de festivales es nuestra función es la equilibridad de que descentralizar los festivales tenemos que llevarlo a las diferentes sedes afortunadamente para nosotros y para ustedes van a ser ahora nosotros estamos aprovechando su nueva en este caso irónicamente ahora el festival va al centro en el Pantone de San Fernando como lo dice en con dos actividades especiales pero que son verdaderamente especiales porque al hacer un patrimonio histórico de la ciudad del país toma una importancia partidista entonces nos congratulamos de estar con ellos felicitamos por supuesto y quiero dejarlo en claro eso que el festival ha logrado alianzas importantísimas como a nivel federal local y con la Secretaría de Cultura además de con las delegaciones eso es reconocerse es reconocerse a la voz y lo ha hecho bien en ese equipo porque nosotros a todo el equipo le tendremos una felicitación y que más decir de la programación la programación es excelente no veo que yo tenga que ser la persona en el tema sino más bien Edna y quedarme con la felicitación y con el compromiso del gobierno de la ciudad de la Secretaría de Cultura y continuar apoyando este tipo de actividad muchísimas gracias gracias bueno ya para finalizar quiero mencionarles las fechas y las sedes del festival el 16 al 16 de agosto estaremos como mencionaba en las sedes de la biblioteca el cine herido la biblioteca de las consuelos y el ceseo bibliotecólico también estaremos en la sala Carlos Monsilares el CSU el cinematógrafo de Choco y el centro cultural Carranza para ver la programación completa les tenemos que entren a la página del festival nacaro.mx también pueden entrar a la página de la Cineteca Nacional donde estará ya también toda la información sobre las películas que exhibiremos en la Cineteca a la página de la Cineteca donde también estará la programación que exhibiremos en la Cineteca en la Secretaría de Cultura también pueden entrar a la página y en la página del Centro Cultural Carranza entonces hay varios lados donde pueden ver toda esta información y así mismo bueno ya durante el festival estaremos integrando prácticamente todos nuestros programas con horarios y ahí también en la página se pueden ver los horarios y los días de exhibición y bueno para despedirme ya son un repayazo ¿no? la mamá bueno Randy Jackson la verdad es un muy querido amigo que se le partió una vez más en este festival y está presentando dos espectáculos el caballero en el Viking es un café que está en Insurgentes y le puede gastar la dirección en en internet esto es el perdón el sábado 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 y va a presentar un concierto ya con toda la banda de los payasos negros en el centro cultural Carranza el 24 de abril y bueno también está ahí yendo a a las funciones a platicar con la gente y a los casos nos pasaron un muy buen buen gracias gracias a todos